Rubí Tremenda finalista con la que ha atacado de ir a batalla Complicado Les deseo suerte a ambos, Rubí A defender esa silla como sabe, esa posición Dejemos que es Que, perdón, que cuchillo Ey, se están besando, por favor, por favor El a todo le dice no ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que la maestra quiere decirle algo Menos mal que pasó a este muchacho porque El señor El chino a todo le dice no ¿Qué? Ah, es Chino, eras tú entonces No quiero hablar más contigo, por favor No, no, yo no más, Chino Si eras tú, por favor ¿Es Chino el que dice no a todo? Yo te traigo unos lentes, ve ahora El chino jamás dice que no Jamás dice que no, Chino Muy bien Rubí, a posición, dejemos que la batalla comience Vamos a rockear Ahora sí Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando ¿Qué? En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por tu amor Que tan dinero Quiero ser, en serio Tan dinero Quiero ser, en serio Oye Tocame mis tragos Tocame mis copas Te quiero beber y beber y beber hasta morir Deber y beber y beber hasta morir Armonía diez Cantinero Llego Eres cero Cantinero Llego Eres cero Eres cero Pocame mis tragos Pocame mis copas Te quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Tremenda finalista Rubí Palomino Te felicito Rubí como siempre Bien defendida esa silla Quiero felicitar a la banda chicos Increíble versión Muchísimas gracias por regalarnos Esos arreglos Gracias Rubí por defender la silla Y ser la finalista que eres Feijó No sé si Rubí siempre estuvo dentro de tu estrategia Pero es lo que quedaba para retar Vamos a dar una gran batalla Eso es lo que tenemos que hacer mi querido Feijó Al escenario Suerte Chimbote Depende de ti Depende de ti Randy Dejemos que la batalla continúe Adelante Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo el cielo a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol Y al fin Absurdo en ti ¿Y quién soy él? ¿Qué hace para mí? Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Yo tengo Tengo todo el cielo a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Lo compor Por tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Sin tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Chimbote pide una silla, una silla pide Chimbote Vamos a ver qué sucede Tan complicada esa batalla, maestra Eva Una batalla excelente Y una batalla excelente Nada más que decir Una batalla excelente Gracias, maestra El público decidirá entonces Chino Hermano, de verdad que me emocionaste con tu interpretación Qué valentía para hacer esos meligmas Todos esos juegos que haces con las notas Te felicito Creo que fue sobresaliente, hermano Te felicito, de verdad Y Rubí A pesar de que se notan los años de experiencia musical Y todo tu dominio Creo que naciste con ese talento Eso es innato que te hace brillar una luz propia y magia Así que, magistral tu presentación David Sorosco Chico, qué buena Qué buena batalla La verdad que esta batalla Sin duda ha sido una de las mejores de la noche Nos han emocionado nosotros Rubí saliste con todo Creo que nadie duele la calidad que tienes Consolidándote, afiatándote ahí Y mostrándole al público Por qué eres dueña de esa silla en este momento Felicitaciones por eso Y Randy Ambos, ambos Y Randy Viniste con una estrategia muy clara Y esa es la esencia De este proyecto De este concurso De este programa Tener una estrategia Talento tienen todos La estrategia es lo que va a hacer Que algo pueda pasar La diferencia Felicitaciones Y solamente Felicitaciones Muy buena interpretación Y solamente una cosa No puedo dejar pasar esto Cristian, casi lloras Casi lloras Era una canción de mi papi Bichurro y mi que mi rey Hoy es el capítulo final Me muero Me muero Gracias a Mafita Que me regaló Mi pueblo te odio Luisito Rey Gracias Mafita Muy bien Vamos con el comentario De Pedro Suárez Verde Y acá me voy volando A ver el último capítulo Rubí Como siempre Cantaste increíble Eres la Susan Ochoa Del pop Extraordinaria presentación Randy Tu espada Es la originalidad De tu estilo Cuando uno Es tan auténtico Ni Pavarotti Lo puede opacar Bien ahí Excelente batalla Señores El Perú entero Tendrá que decidir Son 90 segundos O a través del app de Latina O a través de la página web Usted hace su votación Corre el tiempo En 3, 2, 1 Perú entero A votar Corren esos 90 segundos Probablemente Ya sería La última batalla De la noche Sin duda Rubí ha sido la última En ir a batallar Randy te deseo suerte A ti también Rubí Tu Perú entero Tu ande querido Te escucha Siempre agradecer A todo el Perú Por el apoyo Yo estoy aquí por ustedes Disfrutando de toda la música Así que Este programa Es para que todos También podamos disfrutar De nuevos talentos Como Randy Que lo ha hecho increíble Y todos Nos la luchamos Noche a noche Ahí Para defender esa silla Así que voten Por quien ustedes Quieran Que se quede Muy bien Muy bien Rubí Qué bonitas palabras Randy Tu chimbote querido Tu Perú entero Te escucha también Es un programa hermoso Porque es para toda la familia Exactamente En Perú Hay una crisis Y un ataque Muy fuerte Contra la familia Así que Yo creo que Pero hablarle a ese joven A ese adolescente A esos niños A esa gran familia Perú significa Prosperidad De los dos Ya decidió Ya decidió Pantalla dividida Corre el porcentaje Ay señor Se queda En esa silla ¿Quién? ¿A quién le da la oportunidad De la oportunidad del Perú De quedarse en esa silla Dígalo señor Seguro Seguro